Hoy celebro que me libré de ti Siempre fui mucho, mucho pa' ti Ahora sé quién eres de verdad Y ya no hay marcha atrás Ahora ve y es lo que es Perderme ya no vuelvo jamás Baby no me llames y recoge tus llaves Tus veladas pensas ya me tienen carta Márcale a la otra pa' que te recolga Te lo juro por esta, vuélvete por esa puerta De tu papata me quite, está bloqueado mi sed Primera fila, tú de pedida, te quiero Fuera en mi vida, me va cabrón, qué mal actor Ya tengo a otro con mejor sabor Como fue que dijo Paquita, rata inmunda Sé lo que eres de verdad Y ya no hay marcha atrás Ahora ve y es lo que es Perderme ya no vuelvo jamás Baby no me llames y recoge tus llaves Tus palabras falsas ya me tienen carta Márcale a la otra pa' que te recolga Te lo juro por esta, no vuelvo a entrar por esa puerta Como dice que no, eh, no, eh Así que no, no, no te lo dije Y ya no, 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 no Así que no, 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 no Si una vez dije que te amaba Esas palabras ya no valen nada Hoy celebro que me libré de ti Siempre fue mucho, mucho pa' ti Ahora sé quién eres de verdad Y ya no hay marcha atrás Ahora, baby, es lo que es Ven duerme y ya no vuelvo jamás Baby, dame y dame si recoge tus llaves Tus palabras falsas, ya me tiendo en guarda Márcale a la otra, pa' que te recoja Te enamoro por esta, no vuelvan de amor a esa puerta Como dice, no, no, así que no, no, no Y te dije, te dije que ya no, 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 no Así que no, 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 oh no, oh no, oh no Si una vez dije que te amaba Esas palabras ya no valen nada Hoy celebro que me libré de ti Siempre fue mucho, mucho pa' ti